No va a haber video hasta que Lulú no grabe el video Porque el próximo video es el de Lulú Así que si no hay video es culpa de Manuel Bueno este ha sido el intento como número 5 de tratar de grabar un pedazo Como nuestro presupuesto para este videolog ha estado limitado porque no tenemos drone Nuestras tomas aéreas son así No lo hubiese tirado Madre que anabonato ese tiempo está grabando Hola señora Carmen que está lavando Señora Carmen lavando Hoy toca la noche moneda interesante para nuestro videolog No mentiras, hoy viene... ¿Qué? No sé, viene todo el clima Ah, sí, los vienen todos Nosotros nos trabajamos y andamos bicicleta y todo esto Y vamos a hacer comien acá Vamos a hacer arepas El señor Chepo se va a lanzar una de ellas No, yo no haga arepas Yo no sé ni siquiera Yo no puedo cocinar lo que sea Pero no me gusta hacer más arepas La señora Carmen es la que la va a hacer Ella sabe hacer empanadas, tamales Hoy sale como buena persona ahí Que que la granja, que no sé qué Que mire las matas, mire, mire, tan arrecho, mire Y cerra la puerta Que mire Que le va a quitar el aire al caucho Todo está listo O sea, yo, para como de todo, mire, puse la... La vaina, como de las bicicletas, puse todo bonito, ¿no? O sea, el tema de la vaina, el soma y la vaina Entonces, Lulu, como no saca el barrio de la cabeza O la guinda ropa Ya saben, ¿no? Ya saben, ¿no? Ya dije que no grababa eso Hay que poner una tirada allá ¿Y la guinda qué? Me falta, pa Creo que el guinda era ropa ¡Chamo! Bueno, no sé qué opinan al respecto Ven, déjete Este es el nuevo outfit de Manuel Como Lulu y Manuel son bad vloggers Yo voy a agarrar la cámara Y voy a explicar qué está pasando Bueno, ya llegó Kelsey Llegó Kelsey con dos amigos En un ratico va a llegar Steven, Ulises Y la hermana de Steven que se llama Jack, Jackie Jacqueline, pero le decimos Jackie Bueno, le dicen Jackie Pero Lulu ahorita estaba preparando lo que va a ser el relleno de las arepas O shit Se fue la luz Van, ahí va, ahí va Van a ser dos tipos de arepa Van a ser una reina repiada, versión vegana Y en vez de pollo le vamos a poner... Tofu 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 Y... Mushrooms Oh, esto ¿Qué estás haciendo? Las arepas Pero estas son veganas No, pero la arepa es igual La vegana es el relleno Nooo, esto también porque leche es mayonesa vegana Yo normalmente le he hecho mayonesa normal Pero esa leche es mayonesa vegana Son arepas veganas ¿Pero qué? ¿Pero qué te vas a ver? No ¿Pabando? Yo bebiendo Pues que más C'estis 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 ya llegó lo que faltaban y obvio faltan mas arepas para los que faltaban para los que faltaban oh wait avocado no 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 ya comimos ahora estamos tomando ron voy a cortar mi pelo salud manoy salud salud gracias tomando ron this is water no, it's water it's very nice to have from venezuela bye bye good night good night thank you for baby save gracias por what? la comida la comida no, but i want to say gracias por los las 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 arrepas we yes bueno, intento trabajar hoy estuvo bueno estamos pronto tarde suel uikico siguendo amigo ny ai am ¡BOOM! ¡WOW! ¡Para Brooklyn! ¡Para Brooklyn! Tengo sueños Muchos sueños No he comido Diez y medio no he comido una mierda Como burda hambre Como cuando llegue Tengo la cámara así porque bueno, yo no manejo como Kiko, que maneja todo loco y que no Burda hambre, espero que haya grabado, no te exista miedo de agrado, ¿no? Lindo el botón, pero no sé Nada, ya voy bajando No vamos en el puente ahorita Listo El primer delir entregado Y voy de nuevo Para la oficina ¿Qué voy a comer? ¿No burda hambre? Burda Segunda ronda lista Estoy a Manhattan, a super arriba En 82 Y voy bajando por la oficina de nuevo Tengo dos rondas y voy por la casa de Urbino No hago muchas tomas manejando Con la cámara en la mano Hoy estoy medio mamerto y pues me caigo Hoy si tengo la mano en el volante porque siento que me voy a caer Yo estoy trabajando Vamos a ver que coño está haciendo Lulú Hello, hello, amiguis ¿Cómo están? Bueno, yo estoy aquí ya arreglándome porque hoy me toca trabajar empacando y no haciendo delivery Entonces ya estoy arreglando porque no se me haga tarde Ya me bañé y todo ese feo Y ya ahorita voy a preparar algo de comida para salir Se suponía que esa era mi segunda ¿Qué? Cuarta y última ronda Y yo me iba para la casa A dormir Me tocó quedarme hasta las 10 porque no sé qué pasó Y me dijeron que me quedara y pues Ya que estaba ahí me quedo Yo voy a trabajar hasta las 10 Voy a trabajar a doble turno O sea que Todavía me quedo Me dieron 7 Y voy a ir a la mitad Y ya está Ah, que hacer aquí Listo, sacamos bien Ha sido mamado Muy mamado De mucha obra Para casa Y esto es lo que hacen las morsas estas Hello Marico, usted qué cree que está haciendo? Se pone la cámara como si Se pone la cámara como si Se pone la cámara aquí porque yo Llego yo a la casa y Kiko siempre se mete conmigo elas Mur� Señora Cuenta Cá Más